Música Bueno, este es el reportero Honduras, andamos en las calles de Valles de Ángeles Francisco Morazán, uno de los sectores turísticos más importantes de aquí de Francisco Morazán Acompaña Manuel Áviles, también del equipo de reportero Honduras Andamos pues aprovechando que este fin de semana hemos salido por este sector Para que ustedes también conozcan un poco de las virtudes que tiene este pintoresco pueblo de Valle de Ángeles Correcto, en este sábado 24 de julio del año 2021 hemos decidido salir el reportero Honduras Aquí al municipio de Valle de Ángeles Francisco Morazán Para dar a conocer cuanta belleza tenemos nosotros cerca de la capital Vemos aquí, mire que pintoresco aquí, el hombre ahí con sus dos caballitos Igual también es parte de la emoción que hay en estos lugares Toda la gente viene, pasamos ahorita por el parque central Vimos un sillón, pero una silla es grandísima la silla que tiene ahí O sea, es un adorno totalmente colonial lo que hay aquí Colonial desde sus casas, la pinta de las casas, los zorcones que tienen Las casas que adornan este municipio de Valle de Ángeles Y estamos viendo que sí es totalmente visitado por nacionales y extranjeros Ahí estamos viendo la iglesia de Valle de Ángeles Esta es la cúpula Una iglesia pintoresca, sí, una iglesia pintoresca Que data del año de 1425 Como una postal, ¿no? Mira esta, una postal Correcto, una postal totalmente Y esto es algo para que nuestros televidentes de Sinfonoticia Se den el gusto que tenemos Tenemos, oígame, dale Y amigos televidentes, nosotros tenemos unas bellezas aquí Desde estructuras arquitectónicas Hasta lo que es algo colonial Aquí hay casas todavía que datan desde los años 1900, del siglo XIX Casas que se miran viejitas, pero la gente no las remodela Porque ese es el valor histórico que le da a estas casas Por ejemplo, por aquel lado estamos viendo aquellas casas Con esas vigas de pura madera Que eso es lo que le da el valor a estas casas Miramos casas ahí antiguas, totalmente antiguas Estas casas datan del año de 1980 No, todavía menos Ah, son 12 siglos, son 12 siglos Por lo menos dos siglos Estas son colonias, pues O sea, usted remóntese a la colonia, pues Sí, esto es lo que estamos dando a conocer aquí a nuestros amigos televidentes De Sinfonoticias y El Reportero Honduras Para que visitemos estos lugares Visitemos estos lugares Aquí miramos la gente como se lanza Y estamos viendo estos lindos caballos Miren, es algo especial, Ale Sí, esto es la parte, la parte atractiva también de aquí De Valle de Ángeles ¿Usted ha montado un caballito de estos? Pues la verdad que no ¿No quiere montarse a uno? No, sería bueno experimentar en otro tiempo En otro tiempo La compañera aquí que anda con nosotros Quería una de ellas subirse un caballo Miren, miren señora Está montando al caballito Miren Parece que están bien Sí, no, pero Pero él tuvo el valor Miren, él tiene experiencia ya Puede ser que haya montado una vez Y el que nunca ha montado pelir aquel caballo Lo vayan a encontrar en una quebrada ¿Cómo es que digo? Sí, yo un amigo Mire que una vez un amigo así Fíjate que le prestaron un caballo Esto fue en el municipio de Talanga Y me dice un niño Bueno, su amigo puede andar bien caballo Yo le digo, es muy nuevo Pero allá va corriendo con el caballo Y dice, no, miren Es que el caballo estaba un poquito chúcaro todavía Allá cayó el balón Miren, una quebrada Porque el caballo frenó Frenó el caballo Y allá cayó Miren Ahí estamos viendo Miren Son totalmente Son manso Son manso Son caballos Son bien domesticados Pero ahí va el señor Mire, que va a acompañarlos también Correcto No te va solo la persona Correcto Él lo va a acompañar Para que Cualquier cosa Cualquier percance Se asusta Porque si se asusta el caballo También lo puede controlar Bueno Bueno Vamos a continuar aquí Miren Que hay ventas de aquí Y a saída De aquí Y que andamos libros De todo tipo Miren Hasta cafecito Café del monte Mira vamos a entrar ahí En publicidad Café del monte 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 Esta marca es suya Es de marca 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 Es el mismo productor Solo que este Tiene un grado Tostado Más alto Ah De monte Y monte Sí O sea Pero es el mismo productor Es el mismo productor Solo con diferentes nombres Sí Exacto Y el precio De estas cosas De café Es de 80 Y de estos La venta Que bueno En las cámaras Del reportero En los infonoticias Que va a hacer un llamado A la gente Que es buena a conocer Ubícalo Donde está usted Para que No importa si Este es su trabajo No importa Díganos Que en este lugar Estamos antecitamente situados Y para que vengan a visitar Y que les gusten De una casita de café De Don Montes O Café Don Nap Bueno miren Nosotros estamos ubicados Exactamente Al lado del Este lugar Que se hacen las actividades Del pueblo Este Como estamos En el centro comunal Estamos exactamente A un lado Y de frente El iglesia Estamos sábados y domingos Y puede venir A el libro Del frente De generación En el literario De literatura De economía Política Y también También Casi De Marcán De Don Nap Ahora ¿Qué día Estamos visitados Aquí En Bellavíngeles Por nacionales Y extranjeros? El domingo Siempre el domingo El domingo El día que El día que Se llena Pero hay de Mosque Hay una gran A la tarde Los sábados Por la tarde Empieza Un poco Pero normalmente El domingo Se va ¿Qué sería tu llamado Para la gente Que no conoce Que no sabe Que Bellavíngeles Algo especial Algo bonito Bueno Que si no Ha tenido la oportunidad De conocer el pueblo Que sería bueno Que se abocaran Que salgan De allá Es una distracción Acá El pueblo Tiene sus atractivos También alrededor No solamente En el centro Alrededor También hay varios Naturales Muy bonitos Que dicen Que hemos venido Ahorita del centro Tal vez usted Nos da un poquito De historia Entonces Que estuvimos viendo En el centro Hay un sillón Que se mira Muy bonito Un sillón ¿Usted sabe De que año De que año Hace poco Hace poco No estaba En sillón De las alas Que sirve Como para El tema De la fotografía Que la gente Se lleva De aquí Como recuerdo ¿Usted no activa De aquí? No No Es una propiedad Aquí Pero Sí Correcto Gracias ¿Uno? Yuri Yuri Bueno Vengan aquí El puesto De Yuri ¿Verdad? Aquí estamos En Valle de Ángeles Aquí Cerca En la parte De atrás De la iglesia De la iglesia Católica Miren Vamos aquí Miren cuánta artesanía Hay aquí Y barata La artesanía barata ¿Dónde está? Sí También tenemos Tichote de oliva Mira A la transmisión De reportero Honduras Desde Valle de Ángeles Y hoy andamos Pues Compartiendo aquí Esta transmisión Para llevar Las imágenes Más importantes De Valle de Ángeles Aquí Cerca De la ciudad De Tegucillalpa Un lugar Apropiado Para que La gente De la capital Se venga a distraer Su rato ¿Verdad? Correcto Y recordemos Que hoy es fin de semana Como dice la gente En la capital Y el sábado Y el cuerpo lo sabe Bueno Pues este es momento De decir El cuerpo lo sabe Para poder venir a pasear A disfrutar A ver A veces no necesito Usted andar en un lugar Tan así Lleno de alcohol Y todas Para poderse divertir Mire que bonito Le hemos pasado Esta tarde A este aquí Junto a nuestras Otras compañeras Periodistas También Que a ver Que nos hicieron Pero por ahí Han de andar Y la hemos pasado Muy bien Bien bonito Totalmente Un lugar Acogedor Hay mucha camaradería Aquí la gente Se siente muy tranquila Aquí venimos llegando Al parque central Para ubicar Para ubicar Esto es ya El caso histórico De este municipio De Valles de Ángeles Vamos a ubicar La iglesia Para que miren Ustedes Que estamos Este es el parque Mire esta es la iglesia Que bonita Estas imágenes Tarde de los años 1800 También es colonial Colonial Por lo general Están en arquitecturas Españolas Los españoles Son los que Se encargaron En traer Este tipo De manifiestos O de creación O de crear O de infraestructura A nuestro país De las iglesias Todas son hechas Por colonias Españolas Y casi todas Tienen la misma Estructura También Y aquí estamos Ya Mira que Estos negocios Aquí lo está Esperando Mira Buenas tardes ¿Cómo está? Restaurante Señale a la audiencia El reportero Honduras Mira Restaurante Manolo Aquí estamos Pues hombre Manolo Pastora Pastora Te está Llamando a la gente Que vengan aquí ¿Verdad? Mierta con la cartilla Aquí Ofreciéndole ¿Qué tiene ahí la cartilla? Tiene Mulongo Tapado Sepulga Las cercanas Los platos Típicos Ajá ¿Y qué tal los precios? ¿Accesible? Accesible ¿Verdad? Ah bueno Y mira el aire libre Aquí tranquilo Se puede venir Tranquilo A relajarse Su rato Con todas las medidas Tranquilo Mierta 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 Adornitos Natural Mira Muy bonito Nosotros lo andamos Haciendo el videito Gracias Pueden venir aquí Mierta Restaurante Manolo ¿Verdad? Gracias a Doña Pastora Mira La gente tranquila Aquí Vamos a Todas las imágenes En el parque central Valles de Ángeles Vamos a introducirnos Acá al parque Para ver Qué atractivos hay acá Bueno Y aquí tenemos cerca También Alex De Valle de Ángeles Amigos Y todos los que ya Conocen estos lugares Sabemos también Que tenemos otro lugar Que es bien colonial Que es El municipio De Santa Lucia Santa Lucia Está a pocos kilómetros De aquí Santa Lucia Es otro lugar Bien bello También Porque Aquí por lo menos Casi no se mira Tanto colonial En pedrado De las calles Y todo esto Pero Santa Lucia Así es un lugar Que las calles Son totalmente empedradas Y las casas Igual que aquí También Datan de De muchos años anteriores Porque tienen Una pinta Totalmente colonial Y miramos Esta silla Alex ¿Crees que Que acá Tienes la silla? Vaya siéntese A ver Si cabe Tienes la silla Vaya siéntese A ver Mira Ahí va Manuel La vida A sentarse En esa tremenda Tremenda silla Miren No cabe Ocupan unos Cuatro De su ¿Verdad? Y cinco Manuel Para Y eso Que está Pasadito De Libra ¿Verdad? Pero Pero No Cabe Bien Alex Amigos Televidentes De Sinfonoticias Ha sido Un gran placer Haber compartido Con usted En este momento Aquí desde El municipio De Valle de Ángeles Francisco Morazán En donde Le hemos mostrado Totalmente Las ventas Ventas de comida Bisutería Todo lo que Puede Realmente Ofrecerle Un lugar Como lo es Valle de Ángeles Recuerde Si quiere Divertirse Un fin de semana Véngase Con toda su familia Miren Cuántos niños Hay en este parque Disfrutando también Traiga a su familia Valle de Ángeles Le espera Vuelvo a Alex Alex Volvemos hasta allá Los estudios del reportero Pasen todos Una feliz tarde Una feliz noche Pásenla bien Hasta luego Valle de Ángeles Gracias por ver el video.